No sé qué tiene tu boca Pero me gustan tus besos Me gusta tenerte cerca Me siento feliz con eso Te quiero, no te lo niego Conquistarte me ha costado La esperanza nunca muere Creo que tu amor he ganado Sé que no quieres que sepan Lo que tú por dentro sientes Lo que sí sé es que tus besos Cada vez son más ardientes Tu cuerpo también, tu boca De ti mucho me han gustado Con solo saber tu nombre El corazón me has robado Me gusta tu pelo negro Y tus labios color rojo Y lo que más me enamora Es lo negro de tus ojos Yo no te pido una parte Poco, poco no me conformo Por eso tu corazón Para mí lo quiero todo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.